Me dejaba muchas cosas esta vez Me marchaba sin cerrar mis sueños Me faltaban esas notas que una vez Se enredaron en mis dedos lentos Sintiendo el frío de un vasto invierno en mi interior Arrastrado por el viento Alguien sopla y no soy yo Voces mudas de la noche Resonando en mi interior Fui retando al cielo Remolcado en mi valor Fuerte e intenso como el fuego Sújete mi corazón Me atraparon horas largas sin saber La respuesta en este tramo lento Reflejada en ese trozo de pared Y la sombra de algo que era eterno La luna desnuda iluminó la vibración El miedo, las dudas se alejan suaves con el sol No quiero ir a hablar de ti Solo quiero oírte Quiero ser una vez más Balada triste Quiero ser esa canción Que una vez me diste Esas notas de un compás Lleno de matices La luna desnuda iluminó la vibración La luna desnuda iluminó la vibración La luna desnuda iluminó la vibración ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!